Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania retoman negociaciones este lunes en medio de estallidos. El presidente de Ucrania, Zelensky, afirmó que la meta durante las conversaciones será el cese inmediato del fuego y la retirada de las tropas rusas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y seguimos en viaje con la información. Rusia y Ucrania se preparan para una nueva ronda de conversaciones este lunes, mientras las fuerzas invasoras de Moscú mantienen sus devastadores en todo el territorio de su vecino ex-soviético. Las conversaciones se dan en momentos que las tropas rusas se acercan a Kyiv y mantienen sus estallidos constantes sobre el puerto sureño de Mariupol, donde casi 2.200 personas se han ido de este mundo, según autoridades locales. Representantes ucranianos y rusos conversan el lunes por videoconferencia, indicaron un asesor presidencial de Ucrania y un portavoz del Kremlin. En estas negociaciones, Ucrania exigirá una tregua inmediata y la retirada de las tropas rusas durante una nueva ronda de negociaciones con Moscú, previstas este lunes por videoconferencia, después de tres semanas de ofensiva. Nuestra postura no ha cambiado. Paz, alto el fuego inmediato, retirada de todas las tropas rusas y solamente después de eso podremos hablar de nuestras relaciones y de nuestras diferencias políticas. Negociador y consejero de Zelensky en un video publicado en Twitter, así fue como dijo. Las conversaciones entre Kyiv y Moscú no han logrado alcanzar un alto al fuego y las fuerzas rusas no dan señales de disminuir su arremetida. El domingo, Rusia estalló con proyectiles, un sitio de entrenamiento ucraniano, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, un país de la OTAN dejando al menos 35 decesos. Zelensky insistió el lunes en que la OTAN debe imponer una zona de exclusión aérea tras una arremetida a la ciudad occidental de Leópolis. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Con respecto a Ucrania, de cómo hemos efectuado una maniobra militar para proteger a los civiles en la zona del Donbass y cómo también intentamos desnazificar y desmilitarizar Ucrania. También hemos tratado de nuestras conversaciones con el gobierno ucraniano sobre las negociaciones que están en marcha. Hemos hablado con Dimitro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, en Turquía, en Antalía y hemos tratado de cómo hemos intentado desde la parte de Rusia de darle una solución a la crisis humanitaria que se está desarrollando en Ucrania y cómo hemos intentado colocar a los civiles en un plano de total seguridad. También hemos intentado poner en pie todos nuestros recursos para que los civiles puedan tener también asistencia médica en todo momento, que los civiles ucranianos estén protegidos. También hemos observado que los qataríes también igualmente quieren ayudar a resolver este asunto que tenemos en la agenda tomando en cuenta la seguridad europea y la seguridad de Ucrania, pero también la seguridad de Rusia para que haya una seguridad de que no existan amenazas directas que provengan desde Ucrania. Para preservar también la integridad, las tradiciones y los valores de Rusia. También hemos tratado en esta reunión de las amenazas neonazis que están representadas por algunas autoridades ucranianas de las discriminaciones que sufren en Ucrania, algunos grupos. Nosotros lo que queremos es poner por delante de todo y agradecer a mi homólogo qatarí la disposición que tiene para intentar intentar resolver y sobre todo intentar construir una discusión estable sobre Ucrania. Algo que intentamos desde el principio cuando tratamos con Ucrania. Gracias a estas conversaciones que hemos tenido con con mi homólogo de Qatar, vamos a poner en pie a partir de ahora una nueva reunión para intentar conseguir una mejor colaboración entre los dos países. Lo que queremos es mejorar nuestra coordinación en los aspectos energéticos, en lo que tiene que ver con con la importación y exportación de gas ruso. Vamos a continuar sobre los detalles de este asunto en otras reuniones posteriores de este nuevo proyecto que vamos a desarrollar juntos. También hemos hablado de los muchos conflictos que hay en Oriente Medio, como por ejemplo el conflicto en Siria. Lo que queremos es poner en pie las resoluciones que ha establecido el Consejo de Seguridad de la ONU para Siria. Resoluciones que concretan aspectos formales. Vamos a tener una nueva reunión con las tres partes, incluida la parte siria. Y por supuesto lo que tenemos bien presente es guardar las intenciones y las propuestas de Qatar para ayudarnos a resolver esta crisis. El señor Peterson, el delegado de la misión de la transición de democracia en Siria, ha estado presente y hemos discutido con él estos aspectos en nuestra reunión en nuestra reunión de Ginebra y lo que intentamos es poner en pie una ayuda muy importante con respecto a los propios sirios. Hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado de la posibilidad de poner en pie el restablecimiento del sistema eléctrico, del sistema escolar que está destruido en Siria. Esta resolución la hemos intentado poner en pie. Lo que ocurre es que se desarrolla muy, muy lentamente. Hemos intentado trabajar sobre las resoluciones que ha marcado el Consejo de Seguridad con respecto a la situación en Siria. Y lo cierto es que actualmente tenemos algunas complicaciones, especialmente en el asunto de Libia. Pero a pesar de todo es algo que seguimos tratando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.